Está mayor, le damos el día de hoy. Está mayor, pero... ¿Has pasado una edad? ¿Ya la has conseguido? No, no. Yo no quiero adelantar. Hasta el 40 de mayo... ¿Qué tal? Bueno, mejor ni te pregunto por ella para que quede ahora la cómica. Porque no tiene, porque te apunta al uno de ellos. Estaba muy en duda, ¿eh? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Buenos días. Hombre, Pedro, ¿dónde está la FAC? En casa, está castigada. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video